Puebla, Twitter, arroba, RTV del Camino Poe, teléfono en cabina, 225-21-28, 225-21-28, página web, www.rtvdelcamino.com.mx La nueva manera de hacer radio, online, online, online Radio Televisión del Camino, Camino Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Les damos la bienvenida a su programa Tranquilamente. Les saludan. Gabriela Fortis. Y Alejandro Rojas. Hoy tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Oscar Jiménez, con el cual vamos a estar tratando el tema de estrés laboral. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto que hayas venido. Sí. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del tema de hoy, que es el estrés laboral, definiendo un poco qué es el estrés. Ya lo hemos platicado en otros programas, pero, bueno, el estrés es la forma en que reacciona nuestro cuerpo ante ciertas situaciones de tensión. Cuando detecta el peligro, nuestro cuerpo reacciona y se agrega hormonas como el cortisol y la adrenalina que nos ayudan a enfrentar el peligro o a huir de él. Esta respuesta al estrés es una respuesta que, bueno, viene dada con la evolución. Y a pesar de que ya los peligros a los que nos enfrentamos ya son muy distintos a correr de un mamut, bueno, pues siguen siendo las mismas. Eso me estaba imaginando. Sigue siendo las mismas reacciones. O de un dinosaurio, ¿no? Efectivamente. Entonces, en este punto, el estrés que hoy nos ocupa es justamente el estrés laboral, porque a veces los jefes, en efecto, también pueden ser como un mamut, ¿no? Eso yo me estaba imaginando un dinosaurio. Un dinosaurio rex. Bueno, pues justamente este estrés que se genera dentro del ambiente laboral tiene características muy particulares porque está asociado incluso a episodios de depresión. Puede estar asociado incluso a causas de suicidio. Este estrés es el que se vive específicamente dentro del entorno laboral y tiene que ver con las condiciones que oferta la empresa. Tiene que ver con la forma en que los jefes tratan a los empleados. Tiene que ver mucho con el ambiente, con el ambiente laboral propiamente que se vive en cada empresa, sea grande, sea pequeña. Pero ya es un estrés que está muy presente en nuestros días. ¿Cuáles serían entonces los síntomas? ¿Cómo sabemos que estamos viviendo este estrés? Sí, mira, antes de pasar con los síntomas, es también importante aclarar que el estrés laboral también se define como agotamiento laboral. Y que cuando se habla de agotamiento laboral, no hay un diagnóstico clínico que lo defina. Entonces, es muy difícil que si se ve desde ese ángulo, se pueda dar un tratamiento o se pueda tomar como algo serio. Y pues se vaya a lo mejor por otro lado, que el trabajador a lo mejor no está rindiendo o desmaña o vaya a otro tipo de situaciones que no están dadas o que no se entienden como estrés. Sí, pero vamos a hacer una dinámica un poco diferente para tratar los síntomas. Venga. Les voy a hacer, va a ser en base a preguntas y para que nuestros radioescuchas y quienes nos siguen por la transmisión en Facebook Live se puedan ir respondiendo estas preguntas. Identifiquen si tienen estrés. ¿Te has vuelto cínico o crítico en el trabajo? Ah, canijos. Sí. ¿Te arrastras al trabajo o tienes problemas para empezar? O sea que hay como pesadero, no me quiero levantar. Este trabajo llega. Hoy es lunes, otra vez el trabajo. Ok. Pero ya es viernes. Ah, ya es viernes. Y el público lo sabe. ¿Te has vuelto irritable o impaciente con tus compañeros de trabajo, con jefes o con clientes? Ándale, muy buena pregunta. ¿Te falta energía para tener una productividad constante? Excelente pregunta. ¿Te resulta difícil concentrarte? Lo cual pues sabemos que se ve traducido en el rendimiento laboral. Si no hay, si no se concentra quien esté trabajando, pues el rendimiento se tiende a... Fíjate que te iba a preguntar ahí, este, la distracción podría ser considerada como un síntoma, no sé, prematuro del estrés. Sí. Hay gente que no se concentra y está distraído. Sí. Y a lo mejor inconscientemente no lo sabe, pero ahí se está iniciando el estrés. Sí, porque finalmente está buscando el cómo distraerse, el cómo bajar esa tensión. Eso es el clásico de que los godines o los que se llaman godines están con el cambio de trabajo, con los huevos. Sí, buscando una manera de distracción. O en el Facebook. Una fuga, un escape. Exactamente. Entonces, ¿tus logros no te dan satisfacción? Esa también sería otra pregunta. Si lo que se está haciendo laboralmente no produce satisfacción, puede haber ahí un síntoma de estrés laboral. ¿Te sientes desilusionado en tu trabajo? Vamos. ¿Estás usando la comida, drogas o alcohol para sentirte mejor o simplemente para no sentir? ¿Has cambiado tus hábitos de sueño? Sí. Sí. ¿Estás preocupado por dolores de cabeza inexplicables, problemas estomacales o intestinales, o alguna queja por alguna dolencia física que no estaba y de repente apareció? Sí, totalmente cierto. Sí, son cosas que muchas veces asumimos como ya parte de la vida diaria. La vida diaria, sí. Que es normal. Exactamente, y que no nos detenemos a analizar, pero que finalmente nos están hablando de que ya hay ahí un problema que puede derivar en este tipo de estrés y que se necesita poner atención por parte, principalmente de quien lo está sufriendo. Porque, pues si no lo expresamos, por ejemplo, en el lugar en el que trabajamos difícilmente se van a enterar que lo estamos pasando. ¿Tú crees que existe una conciencia aparte de las empresas sobre el estrés laboral? Yo creo que en estos tiempos, digamos que haciendo el ejemplo que tomabas, que estábamos corriendo ahí porque nos estaba persiguiendo un mamut, hoy en día yo creo que sí es una cuestión que se debe de considerar. A lo mejor antes no era tan marcado, pero yo creo que también el hecho de tener acceso a la información de manera puntual y al alcance de la mano a través del celular, el hecho de que la salud mental ya se esté tomando mucho en consideración y tenga un gran empuje. Porque no solamente es la salud física, si no te cuentas, el ser humano debe tener también una salud mental sana. Entonces yo creo que hoy en día sí, sí debe tomarse en cuenta. Y tomo las palabras de Alex, ¿no? El hecho de que nosotros estemos pensando de que mañana es lunes, hay que levantarse temprano, el tráfico, y de que llegando al viernes estemos pensando en que ya por fin es viernes, vámonos aquí. Yo creo que inconscientemente desde ahí inicia el estrés, porque si no te cuentas todos los trabajadores estamos pensando como en, uff, tengo que ir a un lugar en el que no me siento cómodo, en el que no me siento querido, respetado, valorado. Y creo que desde ahí estamos empezando con el estrés. Creo que lo manejamos día a día y creo que lo, bueno, anteriormente y hoy en día también se menosprecia, ¿no? Como que dijimos, ya lo vemos tan normal, uff, es lunes, ah, es viernes, qué padre, pero no, creo que ya hoy en día se está tomando en cuenta y ojalá, y ojalá que también, este, pues se tomen cartas en el asunto para tratar esta salud mental. Exacto. ¿Qué tanto crees que influya la conectividad constante, el estar todo el tiempo conectados, el estar todo el tiempo disponibles a través, por ejemplo, del celular? Pues, a título personal, yo, por ejemplo, no estoy tan pegado al celular, porque a veces a mí me sofoca el hecho de como de tener mucha, demasiada, exagerada información. Y a veces eso creo que también genera estrés. El hecho de estar pensando en revisar el correo, revisar las redes sociales, y qué se publicó, y qué vamos a ver, y eso genera una sobreinformación que aplica mucho al estrés. Entonces, yo creo que saber manejar todos los dispositivos móviles, las redes sociales, la información que se tiene al alcance de la mano, debe ser de una manera, este, gradual, ¿no?, equitativa. Porque, este, últimamente, por ejemplo, varios teléfonos ya tienen lo que es la aplicación de medición del tiempo en el que estamos. Entonces, anteriormente, yo estaba pegado cuatro horas, cinco horas en el celular, en el dispositivo móvil. Entonces, imagínate. Y, peor tantito, que últimamente, muchas empresas están utilizando las redes sociales para manejar información. Entonces, este, resulta tedioso estar revisando un mismo mensaje, una misma información, cuatro, cinco, seis, siete veces. Entonces, es como que un bombardeo de información y, entonces, como da la impresión de que al individuo se le da toda la información y resuélvelo como puedas y quiero resultados. Entonces, creo que el bombardearlo de tanta información genera estrés y a veces no nos damos cuenta. Pero, aparte, aquí, en el tema del uso de los dispositivos móviles y el internet, creo que también podríamos hablar sobre, sobre los grupos, ¿no?, que ahora se hacen con estas plataformas de comunicación como, como WhatsApp, donde se hacen grupos de, de trabajo. Sí. Y que la comunicación, pues, ahora ya toda se basa en, pues, ahí me lo mandas por el WhatsApp. Sí. Sí, 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 sí. Y, y si le agregamos, agregamos a eso, este, yo creo que sin una comunicación efectiva, este, pues, se generan los, los problemas. Porque cuando hay comunicación efectiva, el, tanto el, el, el jefe como el, el colaborador saben qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Pero, si dentro de ese cúmulo de información en distintos grupos de WhatsApp empresariales y, este, en una comunicación efectiva. Llenuemos, ahorita que regresemos del corte, perdón, está muy interesante, pero, vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Está usted escuchando Radio TV del Camino Desde la ciudad de Puebla en México Radio Televisión del Camino El punto objetivo de los temas católicos más relevantes Los medios seculares van a dar titulares Siempre contrarios a lo que enseña la iglesia Cara a cara Lunes y jueves 10 de la mañana Martes 4 de la tarde Cara a cara Con Alejandro Bermúdez Este programa tiene los derechos de EWTN RTV únicamente se encarga de difundir este mensaje EWTN Te invita a escuchar la Santa Misa Diaria A través de RTV del Camino Puebla De lunes a viernes en punto de la 1 de la tarde Domingos 2 de la tarde EWTN y RTV del Camino Puebla te invitan La Navidad no es un momento ni una estación Sino un estado de ánimo Para valorar la paz y la buena voluntad Para ser grande en misericordia Eso es tener el verdadero espíritu de la Navidad RTV del Camino Puebla ¿Sabías que un litro de aceite contamina cerca de un millón de litros de agua? Y que cada año se pierden en el mundo 24 mil toneladas de suelo fértil Por eso yo sí cuido el medio ambiente Por las generaciones actuales y futuras Lunes 5 de la tarde Yo sí cuido el medio ambiente Por las generaciones actuales y futuras RTV del Camino Puebla Escucha tu programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles Descubriendo los valores trascendentes en la arquitectura Estamos contigo todos los lunes de 12 a 1 de la tarde Aquí en Radio y Televisión del Camino Puebla Conducción y producción de Antonio Bravo Méndez Que cada día de tu vida pueda estar repleto de felicidad Que cada semana sea muy especial Que cada mes tus anhelos se hagan realidad Y que cada año puedas cosechar muchos éxitos Muchas felicidades en esta Navidad y en el próximo año nuevo RTV del Camino Puebla ¿Conoces a alguien que tenga alguna adicción? Visita el Centro de Rehabilitación en Adicciones San Francisco AC Que se encuentra en Lago Tamiagua, Número 10, Colonia Oasis Valsequillo A un kilómetro de African Safari Llama al teléfono 2212 166730 Recuerda, tenemos el 40% en el tratamiento de rehabilitación en adicciones Radio Televisión del Camino Camino Continuamos amigos con su programa Tranquilamente Recuerden que estamos hablando sobre estrés laboral Nuestro teléfono en cabina el 225-21-28 Nos pueden encontrar en Tuning como RTV del Camino Y las transmisiones a través del Facebook de RTV del Camino Y del programa por Tranquilamente Queremos mandar unos saludos Sí, queremos mandar saludos a Rubí Hola Rubí Saludos Rubí A Dani Hasta Argentina Hasta Argentina Wow Venga, vale Y también para el doctor Omar Rubieira ¿Lo dije bien? Rubiera Rubiera, perdón Saludos Omar Contrario Este, entonces nos estabas platicando No sé, ya se me olvidó No Del tema de la comunicación Ah, sí, la comunicación efectiva Si hay comunicación efectiva Pues el estrés creo que debe de disminuir Porque en la cuenta se dice claro, en concreto Las cosas que se deben de realizar Entonces Así es Muy bien, bueno, pues ya vamos a hablar un poco de las causas Dentro de lo que se ha observado que influye en el estrés laboral propiamente Es la falta de control La imposibilidad de influir en las decisiones ¿Cómo crees que esto influye en las empresas? Aunque no puedes decidir sobre tus horarios O sobre tus tareas O sobre la carga de trabajo Estas cosas, ¿cómo has observado tú que influyen? Pues, para las grandes empresas Se supone que hay ciertos horarios laborales Ajá Pero para otras empresas de índole Hay, no sé, me atrevo a decir hospitales O este, de servicios de emergencia De infraestructura básica Como de electricidad, de agua, no sé Ya le cuentas, creo que ahí los horarios Este, no son tan flexibles Porque hay que estar ahí 24, 24-7 Pero, él tiene razón Si tenemos la certeza de que Las cosas, los sistemas Están bajo un control Y siguiendo los pasos de un plan Pues, entonces, cuando debemos tener certeza De que las cosas están bien Están caminando bien Están funcionando bien Y obviamente esto, pues, no debería generar estrés Caso contrario Cuando de algún modo No tenemos un plan Este, estamos, este A las decisiones Desesperadas Al vapor Entonces, eso genera estrés Porque no sabemos Cuando realmente tenemos que estar Ahí atento A algún Algún evento Exacto Tanto en unas condiciones Normales de operación O cuando se presenta Algún tipo de De contingencia Ajá Muy bien Con respecto a las expectativas Laborales poco claras El que no sabes exactamente Las funciones de tu puesto Que no tienes claro El grado de autoridad que tienes O las personas Que te supervisan a ti O la Sí, como Como tus tareas claras Esto que tanto Que tanto influye Fíjate que en ese sentido Yo creo que Son temas Pues ya Un poco delicados Porque La experiencia me ha dictado Que en muchas empresas Y ahorita que estamos viviendo Una época de cambios De De Distintos Este Distintas reformas A veces estos cambios Este No pueden llegarse a entender ¿No? Lo podemos ver en la parte política En el que Ciertos funcionarios Ocupan puestos En el que también No tienen ni siquiera Un perfil El mínimo Aceptable Esto Esto Trasladado a las empresas También sucede A veces creo que Por ahí recuerdo una frase En algunos libros Que en su momento leí Que decía que Precisamente debe estar La persona correcta En el puesto correcto Si esto no se da Genera incertidumbre Y esto genera Pues que no hay un rumbo No hay un plan de desarrollo Y esto se va Va transmitiendo Pues que Al no haber certeza Genera estrés Porque no tenemos El rumbo Hacia donde tenemos que ir Y a nivel nacional Creo que es algo Que estamos Este Padeciendo ¿No? Sí Creo que es algo así Este Grave Porque Da la impresión De que Unos funcionarios Dicen una información Otros funcionarios Dicen otra información Que son otros datos Entonces realmente Ya no sabemos Hacia donde vamos Y esa estrella Se va generando Y almacenándose Dentro de nosotros Y en un momento De como una ignición Una exclusión Pum Ya estamos estresados Y eso genera Creo que en sentido Muy Grave La psicosis Exactamente Efectivamente Sí creo que ese es un punto Muy importante Otra de las causas Que se identifican Son la dinámica Disfuncional En el lugar de trabajo El ambiente laboral Propiamente Donde puede existir Acoso El famoso bullying Todo esto Que tanto Las empresas Están pendientes De que suceda O no suceda Que tanto se hace Algo por Manejarlo O no Pues es difícil Ahí explicarlo Un poco Para las empresas Grandes Yo pienso Que porque Son empresas Tan grandes No están Dedicados Al espacio De cada uno De los trabajadores Dígase Las transnacionales Por ejemplo Déjenme platicarles Una experiencia Que tuve reciente Yo hice una visita A una empresa Una empresa No sé Si De qué clasificación Caiga Pero yo creo Que son 100 150 colaboradores En el que Pues el espacio De trabajo De ellos Es pequeño Ellos todos Se conocen Los cubículos De trabajo Son pequeños Y nada más Alzar la mirada Ya se encuentran Cara a cara Con ellos mismos Y en una visita Que hice A aquella empresa Me platicaron Que hay un proyecto De remodelación Y ampliación De oficinas Y a resumidas cuentas El presidente De esta compañía Me dijo Que el espacio El entorno Educa Y si La verdad es que Lo comprobé Porque La gente que estaba ahí Está emocionada Está identificada Con su empresa En el espacio Que les están creando Para ellos Para su entorno Y de manera de broma Decía el presidente Es que yo quiero Que mis trabajadores Estén aquí Y no se vayan Quiero que estén trabajando Todo el día Pero es muy diferente Cuando la gente Se siente apapachada Se siente respetada Con un lugar digno Para trabajar Que efectivamente La gente quiere estar trabajando Porque se siente feliz Se siente bien Y me atrevo a decir Que sin estrés Pero en unas empresas Grandes Donde pues Lamentablemente Creo que el espacio Adecuado No se le presta Esa atención Y todo lo quieren Homologar Y todo gris Y todo En orden Todo igual Entonces creo que Tiene la monotonía Y entonces Genera ahí estrés Entonces el entorno Provoca precisamente Que haya esa relación Afectiva Entre los propios Colaboradores Y por ende Disminuiría el bullying Disminuiría el acoso Porque es un ambiente Agradable Para trabajar Exacto Esto nos lleva Como al tema Justo de la violencia Dada por los espacios físicos Sí Influye entonces En el estrés laboral Como mencionaba Oscar El tema De los espacios físicos Sí Sin duda Vemos por ejemplo En lugares En zonas habitacionales Donde todas las Las casas Son Son iguales Pues que son focos Que Donde se puede generar Violencia Porque no hay No hay incluso Una apropiación De parte De la comunidad De los espacios Porque Todo es tan igual Tan cuadrado Tan monótono Que es difícil Que la misma persona Se pueda Se pueda apropiar Del Claro Del espacio Y sentirse Sentirse bien Identificado Exacto Esto sería como Estos espacios Los cubículos Donde no se permite Que pongas Nada personal Donde no puedes A lo mejor Poner un adorno Una planta Que se yo Algo que te identifique Ese espacio Como tuyo Esto Es muy común En las empresas Esto generaría Entonces más Estrés todavía Y esta violencia Asociada a los espacios Por supuesto Tendría que haber Entonces un espacio Donde pudieras tú Poner un poquito Así es No se divide Exactamente Aquí podemos ver Por ejemplo En ejemplos muy claros Como Algunos videos Que hay en Facebook Sobre Cómo es la vida laboral En empresas De tecnología Como dentro De los campos De Facebook O de Google Donde los espacios Son muy agradables Y permiten Al trabajador Que tenga Esa apropiación Del Del entorno Tanto que pareciera Que no es un lugar De trabajo Y que como bien Lo decías Se sienten tan a gusto Que no No tienen esa necesidad De salir Porque Pues vaya Porque ahí lo tienen Todo Pueden estar Horas Prácticamente Las 24 horas Trabajando Claro Pero es porque El lugar está adecuado Para eso Pero contrariamente Vemos a empresas Como Como La Foxconn En China Donde hace ciudades Para los trabajadores Pero los niveles De estrés Son tan altos Igual tienen Ahí tienen lugares Donde vivir Pero son tan pequeños Que generan mucho estrés Y se ha sabido De suicidios Dentro de Por ejemplo De esta empresa Que fabrica Esos telefonitos Están codiciados Por todo el mundo Con una manzanita Esto nos lleva También a los extremos De actividad Empresas Donde la actividad Más constante Donde pueda haber Periodos Muy Tranquilos Muy monótonos Y periodos Por el contrario Caóticos Donde no hay Una carga Digamos Constante de trabajo Donde se van A estar moviendo Entre los extremos Esto Que tanto Las empresas Están conscientes De que De que afecta A los trabajadores Porque bueno Caemos Como decías En esto A lo mejor No tienen nada Que hacer Y pasársela En el facebook O Que salgan En redes sociales Y por otro lado Momentos En que En que Salen tarde En que a lo mejor No hay un horario De salida Esto como Como las empresas Lo ven hacia los trabajadores Están conscientes Del efecto que causa Yo creo Que estamos En una transición O sea Estamos todavía Tomando ya En cuenta Que el estrés Laboral Existe El estrés En cada uno De los colaboradores En los empleados Existe Sin embargo Pues todavía Creo que estamos En esa transición Estamos dando Los primeros pasos Porque al final De cuentas Creo que Yo aquí En México En muchas partes De nuestro país Todavía tenemos La cultura De resultados A corto plazo No a largo plazo Es decir Yo te contrato Yo quiero este proyecto Y quiero resultados En dos, tres días Lo voy a invertir tanto Y quiero resultados En dos, tres días Cuando Cuando En otras culturas En otras empresas De distintos países Le apuestan A largo plazo Al final de cuentas Los proyectos A largo plazo Está fundado También de proyectos Y de pasos A largo plazo Entonces Imagínate El estrés Que le ha de generar Al colaborador Al empleado Asignarle una tarea Y que no cuenta Con los recursos La capacitación Ni la experiencia Porque no está En el lugar adecuado Porque no tiene No tiene el conocimiento De una experiencia Y mucho menos Con los recursos Para Atender a los resultados Que exigen Los jefes En este caso Entonces Pues creo yo Que poco a poco Estamos ya Haciendo la transición Pero ahí vamos Vamos a otro corte comercial Y en un momento Continuamos Venga Está usted escuchando Radio TV del camino Desde la ciudad de Puebla En México Radio TV del camino El punto objetivo De los temas católicos Más relevante Los medios seculares Van a dar titulares Siempre contrarios A lo que enseña La iglesia Cara a cara Lunes y jueves Diez de la mañana Martes Cuatro de la tarde Cara a cara Con Alejandro Bermúdez Este programa Tiene los derechos De EWTN RTV únicamente Se encarga De difundir Este mensaje EWTN EWTN Te invita a escuchar La santa misa diaria A través de RTV del camino Puebla De lunes a viernes En punto de la una De la tarde Domingos Dos de la tarde EWTN Y RTV del camino Puebla Te invitan La navidad No es un momento Ni una estación Sino un estado De ánimo Para valorar La paz Y la buena voluntad Para ser grande En misericordia Eso es tener El verdadero Espíritu De la navidad RTV del camino Puebla ¿Sabías que un litro De aceite Contamina cerca De un millón De litros De agua Y que cada año Se pierden En el mundo Veinticuatro mil Toneladas De suelo Fértil De suelo Fértil Por eso Yo sí cuido El medio ambiente Yo sí cuido El medio ambiente Por las generaciones Actuales Y futuras Lunes Cinco de la tarde Yo sí cuido El medio ambiente Por las generaciones Actuales Y futuras RTV del camino Puebla Escucha tu programa Arquitectura religiosa De la Puebla De Los Ángeles Descubriendo los valores Trascendentes Trascendentes en la arquitectura Estamos contigo Todos los lunes De doce a una de la tarde Aquí en Radio y Televisión Del Camino Puebla Conducción y producción De Antonio Bravo Méndez Que cada día de tu vida Pueda estar repleto De felicidad Que cada semana Sea muy especial Que cada mes Tus anhelos Se hagan realidad Y que cada año Puedas cosechar Muchos éxitos Muchas felicidades En esta Navidad Y en el próximo Año nuevo RTV del camino Puebla Radio Televisión Del camino Camino Regresamos A su programa De tranquilamente Recordamos Estamos tratando El tema Del estrés laboral Con nuestro invitado Ingeniero Oscar Jiménez Le recordamos El teléfono En cabina 225-21-28 Para cualquier Pregunta Duda Aclaración Que nos quieran hacer Y queremos repetir Nuevamente El saludo A la doctora Dani Que en ese momento No nos estaba escuchando Pero que ya nos está Sintelizando Saludos Dani Saludos Bueno pues Está muy claro Los efectos Que causa el estrés Pero ¿Qué pasa Con el estrés En el laboral En nuestro país? Vemos que Nada más nos falta Tocar dos causas más Ok, ok Perdón ¿Qué sería La falta De apoyo Social? Cuando te sientes Aislado En tu trabajo Cuando Cuando Te sientes En tu cubículo Y ahí trabajas Y no tienes contacto No puedes hablar Con los compañeros Tú nada más Vienes a trabajar Y lo demás Tú ya lo dijiste Ya lo dijiste Es eso Así nada más A veces Este Hay que decirlo Porque es lo que vivimos Muchas empresas Y estoy seguro Que mucha gente Se siente identificado Con esto A veces nos hace sentir así Nada más vienes a trabajar Llega Haz esto Cúmplelo Ya Acaba No quiero verte Ni en el celular Ni en la computadora Ni hablando Ni hablando con otras personas Porque eso Hasta esto es mal visto Inclusive Como hace rato hablábamos De que estábamos pegados Al celular Yo simplemente estoy En un chat De trabajo Atendiendo algo Y pasa una persona Y me ven en el celular Y me dicen Oh Ya estás perdiendo el tiempo Y entonces así Como que empieza Esa Esa Este Diferencia Pero Estoy trabajando Pero no Porque Tenemos el paradigma De que alguien Está en el celular Está perdiendo el tiempo Está perdiendo el tiempo Así entonces Y se enfatiza más El hecho de Te quiero trabajar No toques nada No veas a la ventana No Nada A trabajar nada más Exactamente Y eso genera estrés Efectivamente Como último punto Tenemos el desequilibrio Entre el trabajo Y la vida privada Cuando el trabajo Requiere tanto De tu tiempo Y de tu esfuerzo Que no te queda Ni energía Ni tiempo Para la vida familiar Para amigos Para otra actividad Es muy triste Yo lo veo mucho Ahí Este En la parte donde trabajo Y estoy también casi seguro Que muchas empresas Lo dicen Si es muy común Este Es muy común Este Realmente No No comparten tiempo Con tu familia Y Y créanme Créanme Que lo único seguro Que tenemos en esta vida Es la muerte Y no sabemos Cuando va a llegar Efectivamente Y si pasamos La mayor parte del tiempo Atendiendo un trabajo Que ojalá Y espero Sea con unos buenos resultados Y con beneficio Y un bienestar personal Laboral Y social Adelante Que mejor satisfacción Que hacer un buen trabajo Con esos Este Destinos Pero no Pero no desperdiciamos El tiempo En hacer un trabajo Que no No genera valor Exacto Nos genera estrés Nos agota Nos cansa Física Mentalmente Y no pasamos el tiempo Con nuestra familia Nuestros seres queridos Exactamente Esto que mencionas Es bien importante Porque forma parte De lo que se conoce Como el salario emocional ¿No? Sí Esta satisfacción Que obtengo Que es muy independiente Del sueldo Pero que me hace Justamente Alimentarme De esta manera emocional Y seguir con este ánimo Y demás En el trabajo Y que debe estar mediado Efectivamente Con el tiempo familiar Te digo En esa empresa Que te visité apenas Este La gente está Muy entusiasmada Contenta Con sus nuevas oficinas Todos se conocen Todos conviven Están trabajando Y también pasan tiempo Con su familia Entonces es un equilibrio Es un equilibrio Sano Y ese salario emocional Es muchísimo mejor Valorado Que el salario económico Que creo que aquí en México Estamos Digo Insisto Estamos en esa transición No nada más pensar En el salario económico Efectivamente Bueno Si vas a hablar un poco De la realidad en México Así Sobre Sobre Cómo estamos En estrés laboral En México Pues Estamos muy mal Sí Bueno Aquí no Aquí no Pero sí Estamos bien Pero en términos Generales en el país Estamos muy mal Nosotros Como país Somos El lugar Donde Se tiene Un mayor índice De estrés Laboral Por desgracia Pues por todo esto Que hemos estado Hablando Incluso Incluso hay Más estrés Que en países Como China O Estados Unidos Y estos datos Y estos datos Son de la Organización Mundial De la Salud Entonces El problema Es que hay Demasiado estrés Y la productividad No es tan alta Como en otros países Recuerdo mucho Esas gráficas Que estaban En las redes sociales Las famosas Horas Pompi Horas Tres por ciento De los trabajadores Tienen estrés Laboral O pueden padecerlo Precisamente Por las exigencias De De sus trabajos Y que esto a su vez Puede desencadenar Problemas de ansiedad De depresión Incluso De enfermedades Cardiovasculares Y Pues vaya Esto finalmente Se ve Se ve reflejado Tanto en la salud Emocional Como en salud física Y que pues a la larga Va a ser Que el rendimiento Laboral Disminuya Lejos de aumentar Porque se presiona Tanto al Al trabajador Que pues Cada vez Va a rendir Va a rendir Menos Y esto Incluso Ya hay Ya hay una alerta Dentro del Seguro social Muchos padecimientos Que se derivan Del estrés Laboral Y aparte El balance De vida De los mexicanos Con respecto Al desempeño Laboral Y sus relaciones Interpersonales Y familiares Así como Su estado De salud Está por debajo De la media De otros países Entonces Pues estamos Mal Y de mal Efectivamente Porque además Bueno Datos de la OCDE Informó que México Es el país Donde se registran Jornadas laborales Más extensas Pues las personas Trabajan 2.257 horas En promedio Cuando la media Internacional Es de 1.759 A ver otra vez Me repites Por favor En México Se trabajan 2.257 horas Y en promedio Internacional Son 1.759 No entiendo ¿Por qué no somos Primera potencia? ¿Por qué no somos Primer mundo? ¿Por qué seguimos Siendo un país En vías de desarrollo? Efectivamente Ahí queda claro ¿No? Yo creo que Productividad Sí, no No es igual Al tiempo No es igual Al tiempo No eres popi Y vemos por ejemplo Las condiciones O las horas De trabajo En países De Europa Donde Lejos de aumentarlas Las están disminuyendo Y que El trabajo Lo están destinando A que se lo lleven A A su casa Y no es que esté mal Como también se ve aquí El problema aquí Es que Aparte de lo que se hace En el lugar de trabajo Es llevarse Lo que no acabé de hacer A la casa Y ahí es donde Donde está el problema Aquí más bien Se lleva El trabajo Lo hacen en casa Lo mandan Pero siguen en contacto Con la familia Pero Son otras culturas Donde la manera De De trabajar Se ve muy diferente A como se lleva A como la llevamos aquí Al final de cuentas Se busca la eficiencia Claro Y se ha visto eficiencia Se ha visto Que a menor A menor Carga Carga de trabajo A menor El número de horas Trabajadas Se trabaja mejor Y se disfruta Más de la vida Fuera del trabajo Porque son personas Que están en contacto Con su familia Están Están desestresadas O tienen menos Niveles de estrés Pueden hacer otro tipo De cosas Que se complementan Con su vida laboral Y que eso Los ayuda A que puedan tener Una mejor actitud Hacia su trabajo Y que además Fideliza A los empleados Dentro de las empresas Así es Crea ese sentido De pertenencia Exactamente Aquí nos están enviando Un comentario El ingeniero Luis Ramón González Que nos dice Bueno Que le mandamos un saludo Nos dice Que la responsabilidad De que incremente El estrés O disminuya En una organización Recae en los líderes Efectivamente ¿Qué opinas? Creo que este Es lo que vamos a A platicar Para el final Lo mejor para el final Efectivamente Porque al final de cuentas En una empresa Los recursos Financieros Técnicos Operacionales Se gestionan Pero los recursos No se gestionan Se hacen Mediante Liderazgo Y el hecho De que tengamos Tantas horas De trabajo Sin productividad Y con altos niveles De estrés Se traduce Sin duda A que carecemos De liderazgo Exactamente ¿Nos podrías hablar Un poquito sobre esto? El tema De liderazgo Contra los jefes Esta imagen A lo mejor Tradicional Del jefe Autoritario Versus El líder Mira Ahorita que estaba Platicando Alex De llevarse el trabajo A casa Todavía en México Tenemos ese paradigma De ¿Ya te vas temprano? ¿Por qué? No, espérate No se ha ido el jefe Ah Entonces Me falta media hora Una hora Y hay que trabajar O hacerse pato Hasta que el jefe se vaya Entonces ahí Está claro No hay ningún liderazgo Este Llevarse Trabajo A la casa Es mal visto Porque Efectivamente No terminamos El trabajo Y no O sea No somos eficientes Fíjate La idea Que comentaba Alex De llevarse el trabajo A la casa Pues es para compartir tiempo Y buscar ese equilibrio Entre la oficina Y la casa Entonces Si esas prácticas Son promovidas A través de un liderazgo Se acepta Pero aquí En México Todavía es la parte Del jefe Dice Como dice La última palabra La del jefe Y entonces Creo que Todavía no podemos Separarnos Inclusive en los nombres En los puestos De un organigrama Jefe De tal Jefe de piso Jefe de Entonces yo creo que El término El simple término Jefe Ya implica Un uso de poder Más no de autoridad Al final de cuentas Porque tiene el poder Es que Estamos Ahí Pues Para obedecer Exactamente Pero no se No se hace El uso De la autoridad Porque al final La autoridad Implica Muchísimas cosas Que todo líder Debe tener Compromiso Sacrificio Entrega Este Servicio Claro Porque si no Entonces No es un líder Es un jefe Sí Y lo vemos Por ejemplo También en lugares De trabajo Cuando no está El jefe Sí Efectivamente Entonces Vamos a estar Más relajados Vamos a perder Un poco más El tiempo Porque no hay Liderazgo Simplemente relajados Simplemente relajados La gente Se respira Un ambiente diferente Porque no está El jefe Y se trabaja Pero es un ambiente Diferente Sí Pero donde El problema También es donde No hay liderazgo Sí Entonces la gente Muchas veces Ya no trabaja Ya no trabaja Porque es como Me siento tan liberado Que me quiero Desestresar Y como no Si todos los días Están estresados Porque tienen ahí A la figura De mando De autoridad Y no de liderazgo Pues con el chicotito Exactamente Así es Así es Entonces definitivamente Si tenemos altos niveles De estrés Cero productividad Entonces No hay liderazgo De final de cuentas El liderazgo para mí Es vocación de servicio Y predicar con el ejemplo Exactamente Muy bien ¿Qué nos quieres compartir Al respecto? Ya casi como Como el Para finalizar el programa Bueno Fíjense que Estaba En un Leyendo en un libro Donde precisamente Como había dicho Los recursos humanos No se gestionan Se busca lo que es El liderazgo El liderarlos El motivarlos Y todo parte Del personal En una empresa Lo más importante Es el personal Los recursos humanos Porque sin estos Ningún proyecto Se va a mover Y a veces Este Ya lo tenemos En muchas empresas Tan mecanizado Lo más importante Es tu seguridad Pero Podemos creer En muchos Acebunes Pero todo esto Empieza Con la selección Del personal Y fíjese Que algo Que me encontré Y es muy importante Y creo que a veces Lo dejamos del lado En muchas empresas Y la parte De recursos humanos No lo toma muy en cuenta Me atrevo a decirlo Es el contrato legal Y el contrato psicológico ¿Sí? Me voy a permitir Leer estos párrafos Usted necesita Gente que tenga Conocimientos Y experiencia Que sean útiles Para el desarrollo De la empresa Usted necesita Colaboradores Porque no puedes Hacerlo todo Exacto Es la parte En la que Pues el líder Debe desarrollar Es la responsabilidad De legal ¿Sí? Hay dos clases De contrato laboral El más conocido Es el que está regulado Por la ley Y que marca Los horarios Las condiciones De trabajo El salario Y las tareas principales De las que su empleado Se hace responsable Este contrato Es el que está escrito Y es el que todos firmamos Así es ¿Sí? Pero también Hay otro contrato Que es de naturaleza informal No está regulado Y que llamamos El contrato psicológico Fíjense Este es un contrato De expectativas mutuas Porque al final de cuentas Cuando alguien contrata Es porque quiere contratar Al mejor Y cuando uno va A una empresa Es porque quiere trabajar En esa empresa Para sentirse en esa empresa Parte de esa empresa Entonces Es un contrato De expectativas mutuas Que señala Lo que usted espera De él En sus actitudes Y en la manera De hacer las cosas También este contrato El psicológico Dice que ¿Qué espera El subordinado Encontrar Y obtener de usted Como líder Contratador Y cómo quiere ser mandado Y cómo va a satisfacer Las necesidades Que tiene A fin de sentirse Motivado En lo carencial Y en su desarrollo Este contrato Habla de la forma En que se van a relacionar Más allá De la formulación legal Si le damos más peso Al contrato psicológico A las relaciones Al sentido de pertenencia Al servicio ¿Cómo cree que se va a sentir El empleado? Claro Pues con sentido De pertenencia Así es Sí comprometido Con la empresa Con amor Al final de cuentas Comprometido con la empresa Y eso va a provocar A que no haya estrés Porque va a haber motivación Para sentirse Dentro de la empresa Por una parte Y el desarrollo El personal Se va a dar Por naturaleza propia Pero estamos más enfocados Lamentablemente En lo que es El contrato laboral El que está escrito Si llegas tarde Te amonesto Si te sales temprano Te amonesto Si no traes El uniforme Te amonesto Si Etcétera Pues como Estamos viviendo En época De los castigos Es una perspectiva Muy personal Y entonces el contrato psicológico Creo que lo estamos dejando de lado Y es el que de algún modo Debería Si no ser mayor Que el laboral El escrito Por lo menos Estar a la par Estar a la par ¿Cómo ves Alex? Pues es que esto Prácticamente Nos está hablando De una esclavitud Imagínate Imagínate ¿Cómo no va a generar estrés? Claro Sí se está buscando liberar Estamos en el 2000 Casi ya 2020 Así es Imagínate Pero bueno Sí en definitiva Tiene que haber un cambio De la cultura Laboral Ya no Ya no nos va a quedar tiempo Pero Pero necesito Yo creo que Que te comprometemos De una vez A venir nuevamente Porque nos falta hablar Sobre la norma oficial Sobre los factores de riesgo Psicosocial Del trabajo Nos falta hablar un poco más De esta nueva cultura laboral ¿No? Los efectos ¿Qué tendría que hacer Una empresa Para Para mejorar Estas condiciones ¿No? Efectivamente ¿Cómo se puede fomentar? ¿Cómo se puede fomentar? Exactamente Y como también como trabajador Tú puedes generar el autocuidado ¿No? O sea ¿Qué puedes hacer tú Dentro de una empresa Que a lo mejor No está contemplando Todas estas cuestiones Pero para estar mejor Como una breve reflexión ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué puedes hacer tú Como trabajador Que te estás enfrentando A todas estas circunstancias De tu empresa ¿Qué puedes hacer Para estar mejor Tú en lo personal? Buscar la satisfacción personal El bienestar personal Sentirse comprometido Primero Con uno mismo Y después Con la empresa O las empresas O donde trabaja Sentirse comprometido Con uno mismo Trabajar en lo que se quiere En lo que se ama Con respeto Con vocación de servicio Y procurando El bienestar propio Al final de cuentas Si cada persona Cada empleado De una empresa Procura su propio bienestar Esto va a inspirar Y va a generar Un ambiente proactivo De cultura laboral sana Efectivamente Creo que esa es una parte Muy importante El hecho de De estar conscientes De nuestras propias necesidades De buscar el equilibrio De buscar también Esa motivación personal Por supuesto Que estamos obteniendo Como bien decías De parte de De este Sí Y otro punto importante Trabajar Este Sirviendo Al cliente No al jefe Exactamente Cliente externo Y cliente interno Final de cuentas Este Es algo que también Estamos todavía Batallando Que se trabaja Para el jefe Exactamente Y no debe ser así Creo que eso es algo Muy importante Porque si es algo Que se ve Frecuentemente ¿Verdad? De esta búsqueda De esta búsqueda Del reconocimiento Del jefe Pero muchas veces Acosta al bienestar Como tú dices A lo mejor Me quedo más tarde Para que el jefe Vea que sí trabajo A lo mejor Llego antes Para que el jefe Vea que estoy Pero al final Eso tampoco está garantizando Ni un bienestar personal Ni tampoco Una productividad Real Sino esta misma Visión justo Del jefe Que no aporta Sí Y lo mismo De parte De quienes Están En puestos Donde tienen Personal A cargo También generar Esta conciencia Y esta Autoreflexión Sobre ¿Qué estoy siendo yo? ¿Estoy siendo un líder? ¿O estoy siendo un jefe? Así es Estoy Estoy desde Encumbrado Desde mi escritorio Haciendo que todos Los demás Hagan que Que la empresa avance O estoy abajo Con Con los demás Tirando la carreta Y haciendo que esto Se vaya Que se vaya moviendo Y que vaya creciendo También es Es muy importante Que Que quienes Están a cargo Vayan generando Esta Esta reflexión Y Y puedan Puedan darse cuenta De De ¿Qué es lo que están haciendo Con el personal Que tienen a cargo? Y que tanto va Va Se va afectando La productividad Y que tanto puede mejorar Si se hacen cambios Claro Afinal de cuentas Esa selección Los que tienen Esos puestos Tienen la facultad De elegir Y que no se sientan amenazados Con personal Con autoridad Exactamente Y no Este Pues este Que se sientan ahí Acobijados Por el poder Que tienen ¿No? Afinal de cuentas Este Liderazgo Se ve en todos los niveles ¿No? Y la persona Correcta En el puesto Correcto Exactamente Creo que Es una parte Muy importante Porque muchas veces Esta figura El jefe tradicional Pues está en esta Defender su puesto Y ver como amenazas A todos estos empleados Que tienen esta facultad De liderazgo Que tienen iniciativas Que tienen Pues ideas distintas Y que Lejos de escucharlas ¿No? La innovación Efectivamente Si no innovamos Aquí quedamos ¿No? Y la teoría de Darwin Que es lo que nos dice Evolucionar Exactamente Pues muchas gracias Por habernos acompañado Quedamos en deuda Para hacer una segunda emisión Quedar muchas cosas En el tintero Pero les agradecemos Mucho su presencia Gracias Oscar Por venir Muchas gracias A todos nuestros Radioescuchas Y a quienes siguen La transmisión A través de Facebook Live Les recordamos Por último Nuestro teléfono En la cabina 225-21-28 Y si tienen algún comentario Lo pueden dejar A través de las transmisiones Por Facebook En RTV del Camino O en la página Del programa Tranquilamente Muchas gracias Buenas tardes Gracias Gracias Hasta luego